Lo que he leído en la prensa, igual que usted, que ha habido en el área de Dajabón, hay un tirijala de que ciertas autoridades locales no quieren permitir a que las personas, los comerciantes, los compradores, pasen al comercio en Dajabón, que rompieron las cadenas en un metro dado, que las volvieron a colocar. Estamos en contacto con las autoridades en ese sentido, pero ahí la persona a quienes ustedes deben sobre todo contactar es al ministro de Industria y Comercio, quien es el que tiene más información al respecto. Todo está tranquilo en la frontera, ellos los que están construyendo el canal continúan en esa empresa y estamos esperando el informe del secretario general, después que hicieran una visita a República Dominicana, una misión técnica y a Haití. En cuanto a la misión multinacional, como se ha reportado, Kenia está esperando que se determine lo que se llaman los términos de referencia y los fondos para poder entonces desplegar hasta mil efectivos, como han dicho en Haití. El presidente de Kenia recientemente dijo que se va a necesitar hasta cinco mil, entonces se está en búsqueda del resto de esos efectivos. Ya hay varios otros países que se han comprometido a enviar, en varios países de la región, como Jamaica, Bahamas, Antigua y Barbuda. Así que ese es el estado de situación hasta ahora de la misión multinacional. Ministro, como país estamos haciendo una pregunta. Permítela, permítela, permítela. Como país estamos haciendo algún esfuerzo o algún tipo de esfuerzo para ver de dónde salen esos recursos y que pueda ser una realidad del envío de esta fuerza a la integración. Bueno, esos recursos tienen que salir sobre todo de los países de la comunidad internacional que más interés tienen en la estabilidad en Haití. Estados Unidos ofreció 100 millones de dólares. El desembolso está en eso. Canadá también ha ofrecido. Nosotros tenemos vínculos con todos esos países, como se imaginará, y estamos en un continuo contacto esperando que eso se haga una realidad en la mayor brevedad posible. Gracias.